Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día solicito un forero del foro pescandoconmosca.cl, voy a comentar un poco sobre sistemas de comunicación que utilizo para comunicarme cuando ando pescando con un partner de pesca o cuando me acompaña un familiar, esa persona no pesca pero si le gusta pasear, andar en el río y para no andar a los gritos pelados utilizar un sistema de radio y se los comento porque usualmente los pescadores cuando andamos pescando en los lugares que pescamos normalmente no hay señal de celular y esta es una alternativa que uno puede utilizar para poder suplir esos temas de comunicación. Aquí en la mesa tengo básicamente modelos distintos de radio, las que son portátiles que se llaman portátiles o handy, que son las negras o las azules y esta caja más grande se llama móvil, usualmente se instala en vehículos, no necesariamente puede operar en vehículos pero si necesita una batería de 12 voltios y una antena más larga a diferencia de estas que utilizan baterías recargables. Estas de acá usan o baterías recargables o pilas triple A. La gran diferencia entre los equipos que están desde estos negros hacia la derecha versus los azules es que los que tengo acá en este caso son UHF y BHF y esas son bandas que requieren de una licencia para operar por lo menos en Chile y en casi todas las partes del mundo, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Rusia, China y esas licencias se pueden obtener en la subtel. Voy a dejar un link a la subtel. Básicamente en Chile son cuatro tipos de licencias que existen, aspirante, novicio, general y superior y cada una de esas licencias me permiten operar desde UHF y BHF en una pequeña frecuencia o rango de frecuencia de la banda hasta operar un repetidor. En terreno, en el río o en el lago, básicamente la elección va a depender de un par de temas. Uno es que las radios como esta, que no requieren una licencia, no operan con repetidores. Ya lo voy a tocar cuando hable de esas. Básicamente lo que quiere decir es que entre ellas se comunican utilizando sus antenas, ¿cierto? Y al transmitir por una la otra la recibe y viceversa. Dada temas físicos, la comunicación puede hacerse a una distancia, si estamos hablando de un horizonte plano, de hasta 6 kilómetros teóricos porque hay un tema que afecta la propagación de la señal que es la curvatura de la Tierra. Como no utilizan repetidores, ese es el alcance máximo, salvo que uno esté arriba de un cerro y el otro esté en el valle o viceversa. Por lo tanto, la curvatura de la Tierra ahí no aplica y pueden hablar a mayor distancia. Por lo tanto, es la caja que compran de estos equipos. Dice 10 kilómetros, esos 10 kilómetros son teóricos y además de ser teóricos, aplican cuando hay una diferencia de altura entre un equipo y otro y no hay obstrucciones en el camino. Ahora, la ventaja de estos equipos es que pueden operar utilizando repetidores y eso hace que la distancia máxima sea aún mayor porque al generar la comunicación de este equipo salta a la antena repetidora que normalmente están ubicadas en cerros a gran altura y ese salto después se devuelve a la antena o al equipo que está escuchando y viceversa. Esas son como las grandes ventajas y desventajas de los equipos. Les quiero comentar que la licencia aspirante es gratis. En el link de la subtel pueden ver las fechas y lugares en donde lo pueden dar en su ciudad, por lo menos en Chile. Y de ahí en adelante tienen que pasar a novicio después de tres años, creo que va a pasar a cinco, después estando en novicio se puede renovar. Entiendo que hay algunos cambios ahora en la subtel, como por ejemplo que todos los repetidores deberían tener subtono. En Argentina ya tienen subtono. El examen no es difícil y la otra diferencia que también quiero hacer, ya que tocamos más o menos el espectro general, la diferencia entre los equipos. Los equipos portátiles o handys utilizan o generan un output de potencia en la antena de hasta 5 watts, los más potentes. Estas son de 3. Y a diferencia del móvil, el móvil puede generar hasta 50 watts. Ojo con los watts porque también son de licencia, si es que utilizan o prefieren una solución normada como la que está aquí. La licencia indica, si yo soy aspirante no puedo transmitir a más de 45 watts, por ejemplo, por lo tanto no podría utilizar la mayor potencia del móvil. La otra ventaja si son radioaficionados hay equipos móviles que pueden tener instalado en su vehículo. Si el vehículo se estaciona en una altura, hay equipos de estos que funcionan como un repetidor y por lo tanto podrían tenerlo instalado, como les decía, en altura y aumentar el rango de distancia a la cual se pueden comunicar. Yo normalmente con mi hermano, con mi polola cuando ando en el río, esta solución es increíblemente buena. Nos comunicamos, normalmente a veces uno se pierde vista con el otro, se pregunta cómo está, es bastante cómodo. Estos portátiles, voy a hacer un review más adelante, pero cada uno vale 30 mil pesos. Y estos kits varían entre los 40 y los 60 mil pesos. Entonces yo no veo ahora, antiguamente los equipos profesionales o de banda corrida como los que están acá eran mucho más caros. Pero ahora un equipo de estos que es un Baofeng V5R, que son súper buenos. Un par de equipos cuesta 60 mil pesos versus uno de estos, con la diferencia o la ventaja en que dando una licencia que es grabatita, yo puedo quedarme como radioaficionado y de esa manera no solamente entretenerme o comunicarme mejor cuando ando de pesca, sino que estando en casa o en casos de emergencia como pasó para el terremoto, tener un sistema de comunicación que me sirva para estar enterado de lo que está pasando y incluso como radioaficionado apoyar tareas tácticas o estratégicas de bomberos, la policía, etc. Normalmente los eventos especiales de fuerza mayor en Chile los radioaficionados son el grupo de gente que apoya todos esos temas. Espero que haya quedado más medianamente claro. Si tienen alguna duda y quieren que entre en detalle o que haga un review particular de cada uno de estos equipos, pueden hacérmelo saber. Este fue mi primer equipo móvil de vehículos y estos son mi equipo que ando trayendo portátil para todos lados. Tienen estos repuestos, como les digo, son bastante baratos. Son chinos, pero son muy buenos. Cuando uno ya pasa marcas japonesas o gringas, claro, suben los precios, pero como les digo, por los precios de estos equipos chinos que son muy buenos, yo pienso personalmente que no vale la pena tener un par de estos equipos. Eso es entonces, colegas, espero que hayan aclarado un poco las dudas que tenía el amigo Forero. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse al canal y como les digo siempre, si tienen alguna duda, etc., háganme sus consultas aquí. Si quieren que haga un video especial, como les digo, un review de cada uno de estos equipos, no tengo problema en hacerlo. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad.